Muy buenas tardes, bienvenidos a 25 Televisión, al programa de Oplasis. Este martes tendremos debate de política y algo también de economía, si tenemos tiempo, y estos señores de aquí no se me enzarzan ni se me enrollan, y podemos cumplir con el programa que tanto me cuesta elaborar cada martes. Bienvenidos a los cuatro. Tenemos a Bárbara Llegadas, que es membra de la Permanent Cumar Caldezquerra. Bienvenida a Bárbara, un altra dimarts. Nito Foncuberta, bienvenido. Tenemos que hablar después de... Bueno, usted ha estado en Madrid, y supongo que con Carlos Carrizosa. ¿Usted también estuvo en Madrid? Sí, estuve, estuve y nos vimos. Y se vieron también, qué bien. Usted es un seguidor de todo lo que hacen en el movimiento ciudadano, en Ciudadanos. Sí, cada vez más gente está siguiendo las propuestas que hacemos. Nito Foncuberta es vicepresidente de Foro España. Carlos Carrizosa, diputado en el Parlamento de Cataluña de Ciudadanos. Y Paco Narváez. Paco Narváez, ¿qué es? Hola, Carmen. Comisión de Movilidad del PSC. Efectivamente. Está bien. Ya ha acertado. Vamos a empezar con Ciudadanos, si me permiten, para que nos expliquen un poco esto del movimiento ciudadano. ¿Quién quiere empezar? Señor Carrizosa. Sí, hombre. ¿Cómo ha ido en Madrid? ¿Qué es esto de movimiento ciudadano? ¿Y si es tal el éxito o están hinchaditos los números? A ver, Movimiento Ciudadano es una plataforma que está animando o promoviendo nuestro partido, Ciutadans, para conseguir que la ciudadanía, en el resto del Estado, todos los que están descontentos con este sistema de partido que tenemos, de partidos, exija a los partidos mayoritarios, al Partido Socialista y al Partido Popular, que regeneren la democracia, que hagan frente a los problemas que a todos nos preocupan, que hablen de empleo, que hablen de listas de espera, que hablen de lo que le importa a la gente, que afronten el problema de la territorial del Estado y el órdago que están lanzando los nacionalismos, y con todo ello, conseguir mover a estos partidos a que hagan reformas. En caso de que los partidos mayoritarios no las hicieran, nosotros, a través de esta plataforma, estaríamos dispuestos a valorar el presentarnos a nivel nacional, en un futuro, encabezando este movimiento reformista. Señor Carrizos, a ver, a mí esto me suena un poco al discurso también de Rosa Díez, UPyD. Si ustedes se presentaran, si al finalmente valoraran la posibilidad de presentarse como partido político en las próximas elecciones, yo entiendo que el voto se dividiría, ¿o no? Bueno, nosotros estamos haciendo esa misma propuesta y tendemos la mano a UPyD para que también se sume a todo esto. Igual que el resto de partidos. ¿Qué dice UPyD? Nosotros estamos haciendo... Bueno, pues de momento dice... Están encantados, ¿no? Dícelo de siempre, de momento. Vamos a ver un vídeo de la presentación de la plataforma Uyven Ciudadá con Albert Rivera. No sé si hay sonido. Súbditos son aquellos que se preguntan qué nos va a pasar mañana. Y los ciudadanos somos los que nos preguntamos qué vamos a hacer mañana. Pues bien, hoy aquí estáis muchos ciudadanos. Hay 26.000 ciudadanos que ya han firmado y miles que firmarán que nos preguntamos qué vamos a hacer mañana. Porque el futuro no está escrito. Porque el futuro no lo van a escribir otros por nosotros. Porque España será lo que queramos los españoles. Hay partes de este país en que reivindicar la libertad individual por encima de los delirios colectivos es pecado. Hay partes de este país donde defender la igualdad entre todos está mal visto. Y yo creo que es el momento de defender esos valores más que nunca. Pues esto es muy sencillo. Este es un movimiento ciudadano que como no se conforma ni se resigna, tiene claro que vamos a cambiar las cosas. Y lo vamos a hacer por las buenas o en las urnas. Es el momento, lo han dicho, de enterrar las dos Espanyas con siete llaves. ¿Qué le parece? Es el momento... ¿Le ve futuro este movimiento? No lo sé, això sabrán ellos que saben, coneixen el seu potencial electorat, el seu potencial entorn. Y bueno, es cosa d'ells. Nosaltres no mirem tant cap a Madrid. Bueno, pero como ciudadanos y como en general... Bueno, yo entenc que es un pas lògic, perquè aquí ara estan creixent i per tant... ¿Se comparte algo de lo que dicen? Por ejemplo, la modificación del sistema electoral... Ya sé que la unidad territorial, no creo que una representante de Esquerra Republicana esté muy a favor, pero sí que puede haber otras partes del discurso de movimiento ciudadano que sea asumible. Jo entenc que la gent que vive a la resta de l'estat espanyol no té la riquesa política que tenim aquí, en el sentit que aquí tenim molts partits polítics, i això permet molts matisos que a la ciutadania li és més fàcil sentir-se representada. Si hay mucho rebotado en Ciutadans, hay mucho rebotado en el resto de los partidos políticos, ¿no? Yo creo que lo más importante es, en primer lugar, que no haya ningún partido enrocado, en no escuchar ninguna propuesta si la propuesta es buena, solo faltaría. Y después creo que es muy importante que los partidos políticos, si la propuesta es buena, por el hecho de que la haya propuesto quien sea, no sea un inconveniente, digamos, para poder llegar a acuerdos y tirarles adelante. Señor Carrizosa, por alusiones y luego tú. Solo quería hacer hincapié en una cuestión, que lo que ha dicho Paco Narváez, del Partido Socialista, fíjate cómo ha hecho hincapié en que los rebotados de mi partido se van al otro y lo ha dicho todo muy en clave partidista, de partido. O sea, tú has hecho una valoración de quiénes son las personas de un partido que se van a otro y es que aquí no hablamos de las personas que están trabajando en los partidos políticos, hablamos de los ciudadanos. No hablamos de tu partido ni de tus compañeros de partido, hablamos de los votantes que os votan a vosotros, que cada vez son menos y que cada vez se están yendo a otras opciones por desencantos. No de tus compañeros rebotados, sino de los votantes, claro. No, pero tú has interiorizado rápidamente la cuestión en términos de estructura de partido político y nosotros estamos hablando de vuestros votantes, no de vuestros compañeros de partido, de vuestros votantes y de los votantes del PP y de los votantes de Ciutadans, o sea, de la ciudadanía, no de los miembros de los partidos. Yo estuve el sábado en el Teatro Goya en Madrid, fue un... Bueno, fue esperanzador, fue esperanzador porque más de 1500 personas, más de la mitad se tuvieron que quedar fuera en la entrada, no pudieron entrar por seguridad en esto, fue realmente esperanzador. Pero déjame decir algo que es... Dice Paco, dice que lo podría suscribir cualquiera, lo que es el compromiso, o no, pues un documento base sobre... No, 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 perdona, lo que yo he escuchado... Sí, sí, lo que he escuchado... Que es la única información que tengo. Bueno, pero es que... Pero a ver, pero es que... Está bien, está bien esto que lo puede suscribir cualquiera. El problema no es que se suscriba y que nos quedemos en la palabra, es que este movimiento nace para pasar de las palabras a los hechos. Tiene muchos bolos, ¿no?, por delante. Yo y tanto. Yo insisto, yo no sé cuáles son las propuestas, entre otras cosas porque yo lo que he escuchado ha sido lo del vídeo, pero déjame explicarte una cosa, por primera vez, por primera y única vez, porque no creo que ningún partido político haya dicho que vaya a hacer lo mismo, el Partido Socialista de Cataluña en Barcelona hará a las primarias alcalde de la ciudad de Barcelona dejando participar a la ciudadanía. Yo vull insistir, nosotros fa molts anys que ho fem això, vull dir, la nostra pràctica, la nostra pràctica es... Vull dir, jo mateixa he estat escollida recentment cap de llista de Viladacans a través de l'Assemblea, no hem escollit ningú a dir, ni ningú a dir. Vol dir, els militants, no els ciutadans de Viladacans. Bueno, és que el dels ciutadans té un perill, perquè recordem amb Eurovisió no de Chiquili 4. Vull dir que això ens hauria de treballar, s'ha de plantejar bé, s'ha de mirar com s'acota això, qui pot, qui no pot. Tu com a representant d'Esquerra Republicana dius que els ciutadans que participen en aquests aconteixements són algo així com idiotes. Jo no he dit això, jo no he dit això, perquè la gent que va escollir Chiquili 4 em va semblar molt intel·ligent la jugada. Evidentment, però, a nosaltres ens interessa una Catalunya que la seva Constitució estigui escrita en tinta vermella. Per tant, creiem que també és una garantia el fet que nosaltres, en unes futures eleccions... Tinta vermella vol dir que la Constitució estigui escrita amb connotacions socials i d'esquerres. Jo recordo que se nos preguntaba por Carmen, por la moderadora, acerca de las encuestas. De las encuestas, la valoración sobre la... Más allá de la utilidad o inutilidad de que en un Estado social y democrático de derecho como es España, ahora tengamos que hacer una Constitución que no sé qué derechos sociales garantizaría que no estén garantizados ya en la nuestra. Porque además las Constituciones, lógicamente, lo que prevén es un marco general de derechos que luego es desarrollado, cuando se trata de derechos fundamentales, por leyes orgánicas en nuestra legislación, con una especial mayoría, y esto es lo que en cualquier Estado democrático de Occidente es lo que viene siendo. Entonces, yo creo que la necesidad de la Constitución en tinta vermella me ha dejado a mí también un poco... Bueno, evidentment, la nostra diferència és evident. Per tant, els nostres plantejaments són diferents del seu... No, sí, nosotros estamos por un Estado social también y democrático, y entonces también pensamos que está garantizado debidamente con la Constitución, que permite además la alternancia entre las ideas de una de un lado y las del otro, y debe tener cabida a todas. Y por tanto, una Constitución no debe imponer una ideología a toda la población cuando la población es plural. Y además esto yo, permíteme que te diga que lo veo un tic poco democrático en ese sentido, porque una Constitución debe ser mucho más amplio que eso. Y refiriéndome a las encuestas, yo creo que estas encuestas resaltarían, sobre todo resaltarían el desplome de Convergencia y Unió. El desplome de Convergencia y Unió, que además está en... No recuerdo si le daban 32 diputados, quizá. 31-32. 31-32. Y es guerra 36-38. Están en 50. Estaban en 63. Estaban en 63. Pretendían llegar a 68, que es la mayoría absoluta. Perdieron, se fueron a 50, desde 63 a 50, y ahora ya están... Perdieron 12. Perdieron 12. Están en la mitad de lo que estaban antes de entregarse a esta deriva, que es extremista y que les está costando... Una deriva que, de todas maneras, Esquerra Republicana... Sí, ellos... Aquí no dice que la gente no esté por esta deriva, porque Esquerra Republicana es muy extensible. Fijaros en el quesito de esta encuesta. Entre Convergencia y Unió y Esquerra Republicana están justo en la mitad. Están que podrían perder la... O sea, que podrían no tener mayoría absoluta. Bueno, y el Partido Socialista cuando se define... Oye, pero de Convergencia y Unió, quítale Unió, que es una tercera parte de estos escaños. Yo creo que aquí está suena política ficción. No, política ficción no. Y luego otra cosa que también es muy interesante que nuestros oyentes... O sea, que lo piensen. Que es que la composición de un Parlamento no es un nombre, un voto. Y esa composición que está dando el 50% rascao a Esquerra Republicana y a Convergencia y Unió, eso, eso, además, está alterado porque, por ejemplo, en zonas muy nacionalistas de Cataluña, el voto de un barcelonés equivale a tres votos del interior. Hacemos una consulta en cuanto a la acción. Hacemos una consulta en Barcelona. Hacemos una consulta que vosotros digáis fuera de la ley. Un voto o una ciudad... No, no, fuera de la ley no. La ley lo permite. Només falta intención política. No, no lo permite. Y tan, y tan. Está fuera de la Constitución. Está fuera de la Constitución. No, eso es para que no praneo la Constitución, así vos paráola la ley. No, y vosotros parece como que no aceptáis que en el mundo occidental tenemos unas normas por las que nos regimos todos. No solo en Cataluña, ¿eh? Señor Carrizosa, me tengo que ir a publicidad. Sí, bueno, las encuestas al final lo que... lo importante son las tendencias que marcan, ¿no? Entonces, si fuera simplemente una encuesta aislada, pues diría, bueno, sí, evidentemente dentro de dos años vais a saber lo que ocurrirá. Pero es que las tendencias que marcan se están... vienen para unos a nivel descendente y para otros a nivel ascendente desde hace ya bastante tiempo. Yo lo que creo es que al final, por ejemplo, en el caso de Esquerra Republicana, que es con Ciudadanos, los dos partidos que están subiendo, yo lo que veo es que al final las personas lo que hacen es votar el original. A mí es que me da la sensación de que las tácticas parlamentarias, aquello que se utilizan en estos momentos... Sí, sí, pero es que mojarse. Sí, sí, sí. Las tácticas parlamentarias que se utilizan en estos momentos por parte de determinados grupos son contraproducentes. A mí me da la sensación que el tema es muy serio y que, por lo tanto, alguien no se lo está tomando tan en serio como se lo debería haber tomado. Señor Carrizosa. Bueno, pues yo siento volver a discrepar de Paco. Discrepa usted el problema. Esto es democrático. Es que el problema aquí es que no se hable claro. El problema es no hablar claro. El problema es que si estamos en un brete en el que nos ha metido Artur Mas pensando que en un momento determinado azuzó un sentimiento independentista se envolvió en una bandera para enmascarar los recortes que tenía que hacer en el gobierno de la Generalitat y pensó a la catalana, podría decirse ya, porque esto ya empezamos a tener una inveterada costumbre envolvernos en la bandera en Cataluña para tapar los trapitos sucios y las ineficiencias en el gobierno. Entonces, ante esta actitud de Artur Mas, a la que se apuntó lógicamente Esquerra Republicana, que estos sí que han sido siempre independentistas y han formado parte de ese 17% de independentismo que hay en Cataluña de toda la vida, nos hemos encontrado con una postura del Partido Socialista absolutamente equívoca, poco clara, con una división interna vuestra, con una contemporización por parte del Partido Popular que ha pactado con el nacionalismo y se ha bajado los pantalones y ha ido perdiendo cuotas ante la gente que tenía un sentimiento de pertenencia a un Estado autonómico y entonces, ante la inoperancia de estos dos partidos, de los que os tocaba un poco defender algo sin complejos, y ante una falta de mensaje claro, pues, ¿qué está pasando? Que los mensajes claros son los que están acaparando la confianza de los electores, el mensaje claro, no radical, no extremista, pero claro. O sea, decir... Estamos en la Via Catalana, sí, i en la manifestació històrica del 2012, també. No és una cosa que uns quants polítics els hagi agafat una febrada i hagin dit... Sí, perquè l'independentisme mai ha passat del 20% i en 3 anys tenim l'independentisme al 50%. Li vaig a donar una informació. Les societats evolucionen. Les societats evolucionen. I si les enquestes no se les creuen, fem una consulta. Que les consultes i les dades i els vots són l'únic fet irrefutable. A què tenen poc? A què tenen poc? A fer la consulta? No sé si ara Rajoy i Rubalcaba... No creus que si ells se pusiesen a dir que Europa és absolutament perjudicial para los españoles, que estamos cumpliendo unos requisitos que nos pone Alemania, que son insostenibles y tal, y el principal partido del gobierno y el de la oposición se pusiesen a decir a los españoles hay que salir de Europa, pues al final mucha gente, a lo mejor el 60% pensaría, ostras, pues si tanto nos está perjudicando, vámonos. Pero esto es algo... Vostè sí que está infravalorando la población ahora mismo. Ostras, chica. Pensa que se le puede 30 cervell al 60% de la población de Cataluña. No, porque si vosotros estáis diciendo España nos roba y estáis acaparando los medios de comunicación este mensaje, al final la gente piensa... Bueno, pues oye, yo quiero estar bien en Cataluña y que no me lo hablan. Porque es un insult que Madrid estigui baixant impostos y aquí estiguem como estigues. Mira, me viene muy bien esta reflexión que ha hecho. Sí, porque me gustaría hablar sobre precisamente la bajada de impostos de la Comunidad de Madrid. Señor Carrizosa. Muy brevemente. Ciutadans propuso en el Parlamento una rebaja del impuesto del IRPF para las clases medias y las personas con menos recursos económicos rebajar el IRPF para activar el consumo y que dispusiesen de más dinero en el bolsillo. No se aprobó esto por el gobierno de Convergencia y Unión y sin embargo el otro día en el Parlamento lo que sí que se aprobó es tramitar una ley que permita rebajar el impuesto sobre los casinos del 55% al 10%. Eso es así. Eso es así. Para propiciar que se pueda instalar BCN World. Esto es engañar a las personas. A ver si no. Lo que se rechazó en el Parlamento de Cataluña. No estoy dispuesto a pasar por ahí. No, no fue con vuestro voto. Vosotros os abstuvisteis.